en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia para anunciar la buena nueva para sanar las almas instrumento de paz y de justicia pregonero de todas tus palabras agua para calmar la sed hiriente mano que bendice y que ama señor tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo soy ser ablanda entre tus dedos haz lo que quieras conmigo señor tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado para amar a las personas que tu padre me diste como hermanos señor me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño amén lectura del libro de jeremías capítulo 13 esto me dijo el señor ve cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura pero no lo metas en agua me compré el cinturón según me lo mandó el señor y me lo ceñí el señor me dirigió la palabra por segunda vez toma el cinturón que has comprado y que lleva ceñido ponte en marcha hacia el río eufrates y lo escondes allí entre las hendiduras de las piedras fui y lo escondí en el eufrates según me había mandado el señor tiempo después me dijo el señor vete al río eufrates y recoge el cinturón que te mandé a esconder allí fui al eufrates cabe y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido estaba estropeado no servía para nada entonces el señor me habló así esto dice el señor del mismo modo consumiré la soberbia de judá la gran soberbia de jerusalén este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras que se comporta con corazón obstinado y siguen a dioses extranjeros para rendirles culto y adorarlos será como este cinturón que ya no sirve para nada porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre así hice yo que se ajustaran a mí la casa de judá y la casa de israel oráculo del señor para que fueran mi pueblo mi fama mi alabanza y mi honor pero no me escucharon palabra de dios te alabamos señor miremos algunos elementos a la luz de esta palabra de dios que hemos escuchado primero el señor le dirige la palabra al profeta algunos dirán y cómo le dirige la palabra el señor al profeta cómo le habla le habla al oído le habla en la conciencia le manda un mensaje cómo le habla al profeta le habla a través de los acontecimientos de la historia a través de los acontecimientos de la vida del pueblo y de él mismo y de las familias de israel le habla a través de la cultura y de la situación social del pueblo pero además le habla en su corazón le habla como a cualquier misionero hombre o mujer como le habla a un papá o a una mamá sobre su familia así le habla a dios al profeta le va revelando el mensaje salvador y es un mensaje que debe comunicarlo es un mensaje que debe llevarlo a quien le corresponda aquí vemos que en tres ocasiones le dirige la palabra el señor al profeta jeremías algunos pensarán y porque el señor no sigue dirigiendo la palabra a los profetas si la sigue dirigiendo la continúa dirigiendo la iglesia habla proféticamente desde la palabra la enseñanza de la iglesia la moral la catequesis son formas que el señor utiliza para dirigirle la palabra al pueblo así lo debemos asumir cuando el señor quiere decirle algo a su pueblo le habla a través de los acontecimientos debemos tener los ojos limpios el corazón dispuesto y la conciencia despierta para que descubramos esa comunicación permanente del señor le dijo el señor al profeta jeremías en el capítulo 13 compra un cinturón de lino y ciñetelo es una acción simbólica después cuando el profeta ya tenía el cinturón ceñido le va a dar una segunda indicación tome el cinturón y ponte en camino hasta el río éufrates es un camino distante es un camino muy prolongado desde jerusalén al éufrates son muchos kilómetros muchísimos kilómetros varios días muchos días caminando lo puso a caminar dios pone a caminar al profeta pero está dando una señal no para el profeta sino para la comunidad de israel después cuando el profeta regresa lo envía nuevamente al éufrates pasado un tiempo hace que vaya a recoger este cinturón y este cinturón escondido por el profeta dentro de la roca es encontrado nuevamente por el profeta pero ya está arruinado ya no sirve para nada es un cinturón que ya no lo puede ceñir después viene la enseñanza la explicación la da el mismo dios y se la da al profeta para que la comunique al pueblo así consumiré la soberbia de judá y la gran soberbia de jerusalén cuál es la soberbia de estas regiones la soberbia consiste en que no escuchan al dios verdadero que no escuchan su mensaje están distraídos de distinta manera el pueblo es malvado se niega a escuchar las palabras del señor en eso consiste la soberbia y muchos de nosotros y nuestros pueblos pueden tener soberbia esa soberbia sigue viviendo entre nosotros nos negamos a escuchar la palabra del señor y cuando nosotros nos negamos entonces viene la soberbia a nuestra vida y como fruto de esa soberbia viene la sordera viene el corazón obstinado y entonces empezamos a buscar dioses extranjeros porque no estamos escuchando al verdadero y único dios y empezamos a rendir un culto idolátrico un culto a dioses que no salvan a dioses que no dan la vida a dioses que no tienen misericordia a dioses que no pueden transformar nuestra vida y nuestra historia en eso consiste la soberbia hoy tenemos que pedirle al señor quita de nuestro corazón esa soberbia que nos lleva a endurecer el corazón frente a ti frente a los hermanos frente a tu palabra y a tanto signo de bondad de amor y de misericordia que cada día nos das y es que dios tiene un plan quiere que estemos ceñidos a su cintura quiere que estemos ceñidos a su corazón él quiere que nosotros como pueblo seamos como un cinturón ceñido a su cintura que estemos pegaditos a él y cuando quitamos el cinturón y lo escondemos y lo dejamos y lo abandonamos entonces nosotros nos estamos abandonando entonces nos estamos separando de la cintura de dios nos estamos despegando de dios y él quería que nosotros fuéramos su pueblo y lo podemos ser si lo disponemos si nos esforzamos por caminar por las sendas que él nos muestra si somos capaces de escucharnos unos a otros de perdonarnos de no permitir que la guerra la violencia el narcotráfico y toda la forma de pecado social aniden en nuestro corazón entonces estaremos ceñidos al señor y seremos la fama del señor y seremos el pueblo alabanza y honor del señor eso es lo que él quiere que nosotros seamos un pueblo alabanza un pueblo honor para glorificarlo con nuestra vida el salmo está tomado de deuteronomio 32 despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al dios que te dio a luz lo vio el señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas y dijo les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte porque son una generación pervertida unos hijos desleales me han dado celos con un dios que no es dios me han irritado con sus ídolos vacíos pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo con una nación insensata los irritaré lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 13 en aquel tiempo jesús propuso esta otra parábola a la gente el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta aunque es la más pequeña de las semillas cuando crece es más alta que las hortalizas se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas les dijo otra parábola el reino de los cielos se parece a la levadura una mujer la masa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada así se cumplió el oráculo del profeta abriré mi boca diciendo parábolas anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús a través de la parábola de la semilla de mostaza nos está diciendo que el reinado de dios empieza por situaciones pequeñas que el reinado de dios es silencioso pero en crecimiento permanente cada persona es como un campo de dios donde él quiere sembrar su semilla para reinar en nuestra vida en nuestra forma de pensar en nuestra forma de hablar en nuestra forma de relacionarnos con los demás con la parábola de la levadura el señor nos está enseñando que el reinado de dios va de dentro hacia afuera y de esta manera cuando una persona deja reinar a dios en su corazón y en su conciencia suscita en otras personas esa actitud de apertura para recibir la presencia de dios y su reinado cuando una familia permite que dios reina en cada uno de sus integrantes se convierte en instrumento de fermento para que otros en la sociedad en los lugares de estudio y de trabajo conozcan a dios y lo dejen reinar en su vida y así la sociedad que parece una masa que no tiene forma va encontrando el fermento con personas que son capaces de vivir la honestidad la verdad el respeto la responsabilidad el amor verdadero en otras palabras el mundo se transformará con la gracia y la fuerza de dios si nosotros nos convertimos en levadura con nuestras actitudes y dejamos que el mundo sea impregnado por la presencia de dios para que él reine que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén